Hola, ¿qué tal amigos de República Dominicana? Mi nombre es Michel Rabines, soy chef peruano y el día de hoy les traigo dos recetas a la cocina de Sansur. Una es la causa limeña y el otro es el lomo saltado. Bueno, les voy a enseñar a preparar la causa limeña. Para la causa limeña lo que necesitamos es una papa. Bueno, no una papa, sino varias papas, perdón. Pero en este caso, bueno, estamos usando una papa amarilla que la pueden encontrar en antojitos peruanos. Lo que sí recomiendo es meterla al microondas. No la vayan a hervir con agua porque sí se les puede dañar. Entonces, para la preparación necesitamos un bol. Lo que vamos a hacer es meter la papa en el bol, como están viendo. Esta papa es una papa oriunda del Perú, es una papa amarilla. Es una papa tradicional peruana, muy usada en la gastronomía peruana. También la puedes freír incluso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar, aquí tenemos un ají amarillo, ají en pasta amarillo, que también lo puedes encontrar en antojitos peruanos. Y vamos a ponerle una cucharada y media para esta causa. Si nos falta en la preparación, lo vamos agregando. Vamos a ir probando y vamos agregando. ¿Qué vamos a poner? Ahora vamos a poner limón. Vamos a exprimir limón. Acá en Dominicana se puede encontrar el limón tipo gaipiriña, el que se consigue, el limón peruano también, que es muy bueno. Pero, bueno, es medio parecido. Zafa para hacer esta causita. Así que vamos a exprimir unos 4 o 5 limones. Que eso es lo que le va a dar el sabor cítrico a la causa. Bueno, ya les primimos los limones. Si vemos que les falta un poco de limón, pues la agregamos. En este caso le vamos a echar un poquito de pimienta y sal. Ustedes pueden tener eso preparado en su casa tranquilamente. Echamos ahí un poco. Y lo que vamos a hacer es empezar a mezclar. Ya, hemos conseguido este tipo de textura. No sé si pueden ver. Es como si fuera una especie de pasta. Se podría decir que todos los ingredientes se han juntado bien gracias al aceite también que le hemos echado a la crema, a la pasta de ají amarillo. Y queda de esta forma. ¿Por qué esta forma? Porque esa forma nos va a permitir poder armar nuestra causa, ya sea en un aro o si la quieres hacer con un film, también. Entonces ya es más o menos. Ya la hemos probado. Está excelente. Gracias. Bueno, ya hemos terminado lo que es la masa. Ahora vamos a hacer el relleno. Para el relleno, con las manos bien lavadas, vamos a desmenuzar nuestro pollo. En este caso vamos a sacar el pollo. Lo comenzamos a desmenuzar. O si gustan, también para hacerlo más rápido, pueden usar un cuchillo. Y lo vamos a cortar de esta forma. Muy pequeñito. Para mezclarlo después con la mayonesa, le echamos un poco de sal y mayonesa. Bueno, tenemos el pollo ya cortado de esta forma. A mí me gusta de esta forma. Si a ti te gusta desmenuzado, lo haces desmenuzado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar la mayonesa. Una mayonesa, si gustan, la hacen en su casa. Si gustan, la compran. Ya depende de ustedes. Vamos a mezclar. Si ven que el relleno está muy... Le pueden echar un poquito de caldo de pollo, donde ya han hervido el pollo, para soltar un poquito. Pero en este caso, esta mayonesa me está cumpliendo con lo que quiero. Vamos a echarle un poquito de sal, pimienta. Esto va a ser el relleno. Bueno, mi gente, para armarla. Miren, agarramos un papel film y lo ponemos en la mesa. Mesada, mesa, como ustedes le llaman. Vamos a agarrar un poquito de aceite. Vamos a echar un poquito de aceite. Y vamos a hacer con la mano limpia. Se lavan bien las manos, no están cochinos. Van a citar de esta forma. Así. Así. Sin problema. Y lo que vamos a hacer es poner la masa. La masa de papa, así amarillo. Ahí está. Listo. Vamos a poner la masita. Y lo que vamos a hacer es estirarla con nuestra mano. En este caso, con nuestra mano. ¿Qué nos está ayudando ahí el aceite? A que corra la masa. Bueno, ya ustedes están viendo como yo la he estirado. El aceite me ha facilitado poder estirarla. Pues yo voy a levantar y voy a hacer esto. Con esto prolijo más mi masa. Por un lado. El otro. Y por el otro. Ahí estamos. Entonces tenemos la masa. Ya. Digamos, si pasa esto, lo que está pasando se me ha pegado un poquito. No problema, lo vuelves a poner. Ya. Una vez que tienes esto así, viene el pollo. Bueno, el pollo, que puede ser pulpa, puede ser pescado, puede ser lo que quieras. Y no le vayas a meter un mofongo, ¿no? No se te ocurra, pero puede ser como guarnición. Eso sí. Qué rico es el mofongo de República Dominicana, la verdad. Bueno. Vamos a hacer. Ahora viene el aguacate. Parece un rol de sushi. Pero en realidad no lo es. Bueno. Ya tenemos aquí la causa lista para enrollar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar el primer borde. Y lo vamos a poner sobre la causa. Una vez que lo tienen así ya armado, lo que nosotros hacemos es lo metemos al frío. Porque la causa es un plato que se come frío, no es caliente. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarlo, lo ponemos en una placa y lo llevan a la heladera. Y esperamos una hora, se enfría y lo servimos. Bueno, amigos, ya pasó una hora. Nuestra causa está mucho más fría para poder emplatar. Pasemos al emplatado. 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 bueno vamos con la segunda receta es un lomo saltado peruano este plato es un plato también emblemático de la cultura peruana es un plato se diría fusión muchos chinos llegaron al perú y fusionaron este plato lo integraron digamos a la cocina peruana el componente peruano era la papa no pero ellos le ponían sillao o salsa de soja salsa de ostión y bueno dice hizo tradicional en el perú para este plato vamos a necesitar un ají amarillo esto también es bien peruano lo vamos a le vamos a quitar las pepas y vamos a utilizar un corte de carne en este caso estamos usando lomo fino en algunos lugares lo llaman solomillo en otros lugares lo llaman filetmiñón en otros lugares se llaman filete es una carne de primera digamos este corte te sirve para hacer tratar de pues una tartare puedes hacer calpacho infinidad de cosas y para esto lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a freír las papas ustedes arrancan con las papas y de ahí nos vamos con lo que nos falta que es cortar la carne y los siguientes pasos bueno entonces vamos a poner ya el aceite está bien caliente nuestras papas están bien secas no están tan mojadas porque evitamos no salpique acá estamos bien bueno ya le estamos poniendo todo en realidad podríamos poner mucho menos para que se hagan más rápido entonces ahí las vamos a ir mirando no la movemos mucho y las dejamos que se fría bueno ya nuestras papas están ahora vamos a seguir con el lomo vamos a cortar el lomo no hacemos un corte no para sacar vamos a sacar rectángulos no pequeños más o menos de este tamaño con cortes no tan pequeños están viendo el corte como especie de dedos vamos a cortar todo nuestro lomo y después le vamos a poner un poco de aceite para que no se pegue nuestra sartén y le vamos a poner sal y pimienta ponemos nuestra nuestra carne en un bol le vamos a poner sal y pimienta está le vamos a poner un chorrito de aceite y la vamos a mezclar y la vamos a mezclar de esta forma ya estamos listos prácticamente para empezar nuestro salteado entonces ya tenemos por un lado la carne cortada de esta forma tenemos nuestros ingredientes para mezclar estos ingredientes si ustedes gustan los mezclan si no en la misma preparación vamos poniendo un poco y vamos viendo y rectificando cuánto líquido necesitamos para poder saltear nuestro lomo tranquilamente y pasamos a servir esto es un proceso rápido que lo vamos a hacer ahorita bueno vamos a empezar a hacer nuestro salteado lo que vamos a utilizar es aceite pueden usar de oliva aceite normal de que ustedes quieran entonces echamos el aceite ¿cuál es el truco acá? el truco es que el aceite esté bien caliente porque nosotros lo que hacemos en la cocina peruana es que esto lo ahumamos un poquito en este caso estamos en una cocina convencional en Perú este plato se hace con cocina de alta presión o cocina industrial ¿no? con un wok grande y ahí hacen el hongo estamos haciendo de una manera tradicional para que lo puedan hacer ustedes en sus casas nuestro lomito vamos a ver cómo va ya lo vamos a echar no lo movemos mucho para que no se concentren sus jugos pero si lo movemos pierde sus jugos y pierde digamos el sabor ahora vamos a saltearlo un poco y reservamos ya tenemos la carne vamos a levantar estos jugos con un poquito de aceite y vamos a saltear nuestra cebolla con nuestro ají que son elementos que no se van a machitar tanto como como el tomate ¿no? en la cocina peruana se come la cebolla crocante no la recocinamos vamos a introducir la carne y vamos a poner nuestra salsa de soja nuestra salsa de ostión nuestro vinagre con caldo un poquito un poquito de ajito también para que le dé sabor vamos a poner ahí recién nuestros tomatitos y vamos a terminar con un poquito de cebollita o puerro con la decoración ya casi ya no salteamos porque obviamente lo estamos haciendo en un una sartén convencional probamos rectificamos la sal pimienta bueno una vez que ya terminaron de saltearlo lo pasamos al bol de esta forma y reservamos está bien jugoso este saltear apagamos y ya estamos listos para servir bueno amigos muchas gracias terminamos con el lomo saltado y la causa muchas gracias a Sansur a la cocina de Sansur por haberme permitido mostrarles un poco de la gastronomía peruana si ustedes quieren síganme en redes como Michelle Fernandini o si gustan algún servicio de catering o chef privado estoy como catering company RD cualquier cosa suscríbanse al canal pongan ahí abajo sus comentarios y si gustan más recetas pídanlas muchísimas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.